Más de una década sin vencer en la magdalena, el deportivo viaja mañana a Novella dispuesto a romper con ese maleficio que arrastra desde 1997 y así continuar con la dinámica de resultados positivos en la que se encuentra su magia. Eso sí, tendrán que afrontar este derbi contra Novella con una baja de última hora y quizás muy seria y preocupante la del capitalino Alberto Calero, el máximo goleador del equipo, que ayer sufrió un pinchazo en su pierna derecha y que todavía no está determinado el periodo de tiempo que estará de baja. La baja de Calero preocupa mucho al club deportivo holdense que espera recuperarlo con el fin de mantener esta racha positiva. También es baja el canterano Miquel Uriarte. El partido es mañana en la magdalena a las 12 del mediodía. Novella, club deportivo holdense.